Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy continuamos con esta serie de videos sobre Arctix, una distribución basada en Arcs Linux. Por lo tanto, hereda esas características de Arcs, de lanzamiento continuo, de ser una distro que se ha convertido, me refiero a Arcs Linux, al rolling release, lo que es Debian a las distribuciones estable. O sea, dicho de otra manera, han surgido muchas distros que usan como base Arcs Linux, como sucede con Debian. Bueno, lo que me gusta de esta distribución es que es una distribución que es libre de SystemDec. Por lo tanto, si usted es alérgico a SystemDec, si a usted le gusta Arcs Linux, entonces esta es una distro para usted. Porque también tiene una característica de que facilita el proceso de instalación de Arcs. Arcs es una distro que no es fácil de instalar. Bueno, hemos hecho videos de Arcs donde lo hemos instalado fácilmente. Pero ojo, si usted va a instalar Arcs y va a seleccionar un esquema de particionado personalizado, es ahí donde se le complica la cosa. Por eso esta distro ofrece este valor, o le da este valor agregado a Arcs Linux, donde ofrece un instalador, ya lo vamos a ver, un instalador gráfico que le va a permitir instalar de manera fácil esta distro. Así que yo me he descargado, en este caso, yo he ido a la sección de descarga, y me he descargado la versión LXQT, específicamente la que tiene OpenRC como sistema de inicialización. Y me encanta esto de esta distro porque reivindica al sistema o a la filosofía Unix usando sistemas de inicialización que hacen una sola cosa y la hacen bien. Pues yo me he descargado este ISO y acá tengo una máquina virtual. Una máquina virtual que tiene un gigabyte de RAM, además tiene un solo procesador virtualizado y que no he habilitado la característica EFI de la motherboard o WIFI porque son características modernas. O sea, en este caso me refiero al controlador de la motherboard, al firmware de la motherboard, que es el software que ya viene incrustado en la misma motherboard. Ahora, vamos a seleccionar acá, podemos cambiar el orden de inicio, desmarcar este acá y vamos a lanzar esta máquina virtual y a ver cómo nos va con esta distro. Por supuesto, acá selecciono Artis LXQT OpenRC, que fue el ISO que me descargó, y vamos a iniciar esta imagen viva. Por lo tanto, lo rápido que inicia, me llama la atención que es muy, muy rápida. Voy a iniciar desde aquí y vamos a usar esta imagen viva que además te permite probar esta distro sin necesidad de instalarla en el disco duro. Vamos a esperar a que inicie esta imagen viva. En este caso, LXQT. Y mira qué escritorio más bonito. Qué bonito luce este escritorio de Artis Linux, donde ya vienen preconfigurado varias aplicaciones. Vamos a lanzar el instalador de inmediato. Vamos a lanzar el instalador de inmediato, que no lo veo así. Sí, lo veo acá. Vamos a ver qué nos dice. Pues acá lo tenemos, que es calamares. Y este es el valor agregado que tiene Artis con respecto a Ars Linux. Vamos a seleccionar el idioma en el cual deseamos instalar. La región. El teclado. Acá seleccionamos... Bueno, acá seleccionamos... Este que me permite acentuar las palabras. Podemos ver para acá. Manual Partitioning. Particionado manual. No quiero encriptar el sistema. Creo tabla de particiones. Masterbook Record, porque la motherboard es BIOS. Voy a crear mi primera partición. ¿De cuánto? 256 MB. Está bien si usted no tiene más de un sistema operativo instalado. ¿De qué tipo? Extend4 puede ser. ¿Dónde la voy a montar? En boot. ¿De qué tipo? Booteable. Tengo que decirle que es booteable. Le doy OK. Próxima partición. ¿Dónde? ¿Cuánto le voy a dar? 25 GB. ¿De qué tipo? Extend4. ¿Dónde la voy a montar? En root. OK. Próxima partición. No. Aquí. Aquí en el espacio libre. Próxima partición. Extend4. En home. OK. Ahora. Se puede preguntar de por qué no creo una partición SWAT. La puede crear perfectamente. Una partición SWAT. Pero yo no la creo porque ya es posible. Con las versiones modernas del kernel Linux. Es posible crear y activar la SWAT. A partir de un fichero especial. De un dispositivo especial. Por lo tanto. Le damos próximo. Acá le doy OK. Usuario. Completo. Acá. Contraseña. Me gusta. Es el estilo que tiene el instalador. Administrador. No. Acá. El password. La misma contraseña. Para administrador. Próximo. Un resumen. De la instalación. Y le doy. Instalar. Y bueno. Ahora. Detengo el video. Detengo el video. Cuando termine el proceso de instalación. Voy. A. A. Reiniciar. El video. Y se ha completado el proceso de instalación. Dura alrededor de 3 a 4 minutos. Rápido. Le doy reiniciar. Así que vamos a esperar. A que reinicie. Por. La instalación. Vamos a ver. Vamos a esperar. Ok. Acá. Tenemos ya. Como tal. La instalación. Que me está dando estas opciones. Para iniciar. Selecciono. Por supuesto. La primera opción. Y me gusta. Esto. Me gusta. De que. El inicio. Es en modo texto. Bueno. Acá tenemos. El. El escritorio. LXQT. Que luce. Muy. Muy bonito. El usuario. LibreBuy. Contraseña. 123. Bien. Ok. Perfecto. Esto es una notificación. De que me dice. Que no tengo. Una batería. Desde aquí. Incluso. Puedo. Cambiar la configuración. Pero. Lo primero. Que voy a hacer. Es poner a pantalla. Completa. La instalación. Para verlo. Bien. Vamos acá. No se pone. O no se ajusta. El tamaño de la pantalla. Pero. Podemos cambiarlo. ¿Dónde podemos cambiarlo? En. Las preferencias. ¿Dónde? Específicamente. En. Monitor. Settings. Aquí vamos a seleccionar. 1920x1080. Vamos a ver si está acá. 1920x1080. No lo veo por acá. 1920. Así. Está acá. Le digo aplicar. Le digo. Que sí. Aplicar. Ah. Dos veces. No. Le digo. Y esa. A ver. Ok. Lo aplico. Le digo que sí. Ok. Ya. Cierro. Y está bien. Así. Vamos a ver lo que incluye. Esta distro. Que luce. Sumamente elegante. Luce sumamente elegante. Una distro ligera. Pero muy. Muy. Muy elegante. Ayer veíamos. Vamos al escritorio. LXD. Y estamos. Haciendo esta serie. Sobre Artis Linux. Si quiere ver todos los videos. Dejo el enlace. De la serie. En la descripción del video. Dejo el enlace. A mi canal. En la plataforma. Library. Y a mi blog. Libreby. Vamos allá. Vamos a ver. Que es lo que incluye. Esta aplicación. Accesorio. CarWrite. Y KT. Dos editores. De texto. Que forman parte. De KDE. Y yo pienso. Que se pudiera. Escoger. Otro editor. Como por ejemplo. NoPA++. Que ya existe. Para. Para Geneulino. Entonces. Tenemos. LX Image. Por aquí. Para hacer. Capturas de pantalla. En internet. Tenemos. Falcón. Un navegador. Ligero. Que se integra. Muy bien. Con. Bueno. Quiero ver una cosa. Vamos a hacer una cosa. Antes. Porque. Muchas veces. Preguntan. Bueno. Cuánto consume. De memoria. Y de recursos. Ok. El programa. LX. No. Vamos a ver acá. LX. AQ Terminal. Que forma parte. Del escritorio. LX. Qt. Se ve bonito. El escritorio. Muy bonito. Bien. Vamos acá. Y vamos a usar. Pack. Vamos a decir. Sudo. Packman. Menos. S. Y. Para qué. Para actualizar. Los repositorios. Luego. Vamos a buscar. Que vamos a buscar. Lo rápido. Me encanta. Packman. Es súper. Súper. Rápido. Que vamos a buscar. O que vamos a instalar. Bueno. Vamos a instalar. El. El aplicativo. VTOP. O VTOP. Para qué. Para ver. El rendimiento. De. Este escritorio. VTOP. Acá. Acá está. Bueno. Vamos a darle. No sé. Si podemos. Un poquitico más. Total. 986. Megabit. Usado. 780. Hay dos. El CPU. Está en el 7%. Y entonces. Bueno. Tenemos esa información. Por aquí. Vamos a poner. Más grande. Acá. Quien está ocupando. 248. Falcón. Está ocupando. 248. Mega. Falcón. Y Q-Terminal. Está ocupando. 89. Mega. Mientras que. Equior. Está ocupando. 53. Mega. Q-Twek. Enjin. 72. Mega. De todos modos. Se ve muy rápido. El escritorio. Funciona. Bien fluido. Me encanta. El. El. Puntero. Ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá tenemos. El gráfico. De cómo. Se va comportando. El CPU. El consumo de CPU. El consumo de memoria. También. Vamos a ver por acá. Falcón. Falcón. Bueno. Vamos a ver por qué. Qué pasa si yo cierro Falcón. El CPU disminuye. No disminuye mucho. El cons. Usada. 581. Vamos acá. Digo 541. Si se incrementa. Un poco. Acá la primera vez. Claro. Tenemos varios tags abiertos. Lo más. Lo recomendable. Es. No. Abrir tantos tags. Por qué. Tenemos solo. Un gigabyte de RAM. Acá. Falcón. 325. Quiero probar. Quiero probar. Quería probar otro navegador. Pero no. Vamos a dejarlo con Falcón. Y vamos a lanzar varias aplicaciones. A ver cómo nos va. Vamos. Gráfico. Internet. Falcón. Office. XPDF. Un. Un lector de PDF. Un lector de PDF. Un PDF reader. Por acá. Seguimos. Vamos acá. Cerrar. Programming. CATE de nuevos. Sonido y video. Herramienta del sistema. Q-Terminal. Ya vimos. Instalamos esta aplicación. En preferencias. Desde aquí. Podemos cambiar. La apariencia. Aunque yo no le cambiara. Nada de la apariencia. Porque luce muy bonito. Para administrar. Usuarios. Y grupos. Openbox. Settings. No hace falta. Porque puede cambiarlo aquí. Con. Con la. Con esta aplicación. Que se llama. Appearance. Puede prácticamente. Cambiar todo. No obstante. Si quiere. Cambiar algo. Ya específico. De Openbox. Pues. Vaya aquí. A Openbox. Settings. Aquí también. Puede cambiar. Bien. Que fundamentalmente. Es. Los bordes. Las ventanas. Los botones. En fin. Cosas características. O específicas. De Openbox. Aquí tenemos el CPU. A ver. 733 MB. Esta información. A veces. Hay que tener en cuenta. Que GNU Linux. Hace caché. Hace caché. De la memoria. Por lo tanto. Es probable. Que mucha. De esta memoria ocupada. No sea. Una memoria real. O sea. Está cacheada. Porque si. Se nota. Rápido. El sistema. Aún se nota. Rápido. En preferencias. Pero. En accesorios. A PC Man. File Manager. Aquí tenemos. El administrador. De ficheros. De. De LXQT. Que. Luce. Muy bonito. Y tenemos. Estos iconos. Acá. Estos iconos. Que. Están muy bien. Diseñados. Los iconos. Muy elegante. Se ve. Muy. Pero que muy bien. Este. Escritorio. Y como pueden ver. Funciona. Es acá. Bueno. Ok. Perfecto. Lo que hago. Es minimizar todo. Acá. Podemos cambiar. Como podemos ver. Vamos a ir a la terminal. Acá. Perfecto. Seguimos por acá. Y es una instalación mínima. Esto es la configuración de REC. Donde no tenemos. Prácticamente. Aplicaciones adicionales. Me encanta este tema. Luce muy bonito. Ya lo he dicho. Es. Es un. Un escritorio. Vamos a lanzar estos editores. Detecto acá. No tengo. Pero sigue funcionando bien. No se me bloquea. Nuevo. Nuevo. Por ejemplo. Si fuera. Programar en PHP. Acá. Y. Veo que. Funciona bien. Muy fluido. No se me congela el escritorio. Eh. Ok. Funciona. Bien. Por acá tenemos el otro. Podemos. Al F2. Bien. Al F2. Para lanzar una. Una aplicación. Este es Cartwright. Este es Cartwright. Y vamos a lanzar. Al F. Vamos a lanzar KT. Ok. También. Ok. Acá lo tenemos. Nuevo fichero. Igual. Y como pueden ver. En arriba. Se confunde. Un poquitico. Lo que es la barra de título. Con la barra de menú. Pero es una cuestión de costumbre. Una cuestión de costumbre. Vamos a poner aquí. Siempre. A ver si podemos acá. Eh. Siempre. Arriba. A ver si. El consumo. Usado. 812 MB. Pero. Funciona bien. 8%. Acá igual. Como pueden ver. Vamos a ver ahora. Aquí podemos decir. PHP. Eh. Ok. PHP. Info. Como pueden ver. No se me bloquea el escritorio. Está funcionando. Perfectamente. Un escritorio. Sumamente ligero. Un escritorio. Enfocado. A computadoras. De bajos recursos. Un escritorio. Que luce. Muy. Pero que muy. Pero que muy bien. Con ese estilo. Con ese diseño. Tradicional. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Dis Dispersmano. Faz möchten comer 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 comer。 Gracias.